Música Yo me llevo el amor mismo No te sigues con casi resiliente Tú diciendo sobre vosimité Que ya no me puedo controlar Y aquí te metes con cariés de amor Con la camisa de los que hacen más Me votaría en un pozo a la creación De situaciones que me imponen Me vuelvo loca, por vos 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 Por vos, por vos, por ti no soy yo ¡Arriba! 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 Si mi mano la tira Estoy cansado y el pan pan Porque como vos enseñe mi marcar Que solo critican Juan Joder ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Si cuando tomo de más Ves que mis ojos me miran cool Y puede ser que queda romper todo No te asustes el miedo, por favor No te asustes el miedo, por favor Ya simplemente no te alejes el pan En la cabeza de los que hacen más En la cabeza de los que hacen más Y te amarían los pasos de la cruz Y te pude y empecemos a volver ¡Arriba! Me vuelvo loca, por vos 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 ¡Wow!